El secundario fue para mí una etapa de autoconocimiento, de hacer amigos, de enfrentar momentos de incertidumbre y miedos, de ir a fiestas, de reconocerme. Pero ir al secundario en un sistema integral de formación está lejos de lo que uno pretende. Este nivel fue el pilar que brindó la posibilidad de un acceso a estudios superiores en Argentina y hoy preocupa que casi el 50% de los jóvenes tienen niveles por debajo de los conocimientos básicos en lengua y matemáticas. Asimismo, muchos jóvenes comenzaron a preguntarse si verdaderamente necesitan terminar este proceso para insertarse laboralmente. Entonces, ¿para qué sirve el secundario? Para responder a este interrogante, voy a hablar con Mariana Barroso, Directora General de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Cuyo. Mariana, el nivel secundario en nuestro país es un nivel realmente bisagra y hoy está en una situación, una crisis. Recordemos que el secundario en su momento fue tener un proyecto que era preparar a las personas para un mundo industrial. Hoy, después se democratizó el conocimiento del nivel secundario, pero ya en el siglo XXI estamos hablando de un secundario obligatorio para una sociedad del conocimiento. Sin embargo, en nuestro país, después de las últimas estadísticas que dieron a conocerse por las pruebas a aprender, el 82% de los chicos que llegan al quinto año les cuesta resolver un problema en matemáticas simple. Entonces, ¿qué está pasando en este nivel secundario? ¿Cuál es el mundo del conocimiento que estamos tratando de dejarle a los chicos cuando lo cumplimos con lo básico? ¿Cuál es el problema? Bien, bueno, es una pregunta, una súper pregunta la que me haces, pero hay algunas respuestas para eso. En principio, estás tocando un tema central que tiene que ver con el para qué, ¿verdad? Y se vincula con esto que vos decías al principio, en sus orígenes, la escuela secundaria era este tramo dirigido a un sector particular y que tenía una función sustancial que era preparar para la continuidad de estudios superiores. Claro, para ocupar lugares de poder por ahí. Sí se quiere, ¿verdad? Cuando la formación de nivel secundario muchas veces alcanzaba para desarrollarlo socialmente en algún trabajo y también dirigido a, si se quiere, sectores que tenían casi, casi garantizado la continuidad de seguir, como decimos, una formación superior. Una de las cosas troncales que ha cambiado es eso, eso nosotros que denominamos el famoso paradigma, ¿no? Hoy la función absolutamente diferente de la escuela secundaria tiene que ver con que hay un cambio, ¿no? Que vos lo referenciabas muy bien. Ya no es la preparación para la continuidad de estudios superiores solamente. Ya es pensar que la escuela secundaria tiene que habilitarme para ser un ciudadano responsable para participar, en este caso en Argentina, de una sociedad democrática. Pero esa participación ciudadana responsable tiene consigo mismo o trae un montón de otras necesidades de formación. Me tengo que preparar para ser responsable socialmente, me tengo que preparar para ser responsable ambientalmente, me tengo que ser responsable de un otro emocionalmente, me tengo que ser responsable del cuidado de mi salud, me tengo que ser responsable de cuidar... Es decir, las funciones se han ido ampliando en esta dimensión de la formación ciudadana. Sigue también presente la de prepararme para estudios superiores y agregamos otra, que tiene que ver con, bueno, prepararme por si quiero insertarme laboralmente. Entonces ya estamos hablando de un cambio fuerte, de un quiebre de paradigma, porque bueno, ya hay tres macrofunciones o si se quiere dimensiones que la educación secundaria tiene que ampliar. En esto, un fenómeno social buenísimo, histórico, que es que, bueno, la educación secundaria, en el caso de nuestro país, se vuelve obligatoria. Sí, desde 2006. En el año 2006, como vos referencias muy bien antes, estábamos bajo el marco de la ley de educación federal, que bueno, que después vemos algo de la educación federal. Pero, ¿qué pasó con esto de hacer obligatoria la escuela secundaria, cuando era, como decíamos recién, estaba destinada a un sector determinado de población? Cuando yo hago algo obligatorio, lo masifico. Y en esa masificación, la complejidad de atender a una variedad de perfiles, a poblaciones, a familias, a contextos, que lo empiezan a hacer sumamente complejo. ¿Por qué no es cuestión de decir, bueno, vengan todos a las escuelas secundarias? El gran problema y la gran crisis en Argentina es que no hemos podido cumplir con estas tres dimensiones o funciones sustanciales de la enseñanza secundaria. Porque hay una pérdida de sentido, porque el sentido que otrora era este de que, bueno, preparaba para la continuidad de estudios superiores, hoy me prepara también para la vida. Y me es insuficiente lo que me ofrece la escuela. Hoy yo lo puedo ofrecer con los cambios tecnológicos, con esto de que tengo una formación complementaria dada por dispositivos electrónicos, por acceso a otro mundo de conocimiento. ¿Es una cuestión sistémica? Para mí es una cuestión, en parte, en gran parte, es una cuestión sistémica. Porque el gran problema de deserción y de abandono es que un estudiante, cuando vos escuchás a los estudiantes de ciertos contextos, en algunos contextos, ¿por qué no lo van a necesitar? Porque justamente tienen otros recursos para continuar estudios superiores. Pensemos que hoy tampoco es una necesidad tener un título secundario para seguir estudios superiores, porque la ley dice que si vos tenés más de tal edad, podés ingresar igual. Y segundo, vos podés hoy prepararte. De hecho, tenemos una gran franja de estudiantes que están haciendo y están accediendo a cursos de capacitación, de formación, casi autodidácticamente hablando, que los habilita para insertarse en un mundo laboral, cosa que la escuela no está pudiendo hacer. Entonces hay como muchas contradicciones al interior, pero vinculadas al sentido. Creo que una gran punta para empezar a investigar y a analizar es por qué la escuela secundaria, porque como vos decías recién es bisagra, hago un paréntesis acá, la escuela primaria sigue teniendo una función, como decíamos un poco antes, si se quiere, más específica, que es la adquisición de la lectoescritura. Y el cálculo básico. Y la base, ¿no? Es la base. A pesar de que se ha complejizado y que hay que atender a múltiples problemáticas de estudiantes y familias que las transitan. La escuela secundaria, estábamos diciendo recién, se vio explotada en algún punto, ampliadísima sus funciones, agrega una dimensión que era hace siglo y medio, hoy tiene por lo menos tres y que a su vez tienen múltiples aspectos a tener en cuenta y la universidad sigue siendo preparatoria para la obtención de un perfil determinado que me va a habilitar para lo laboral o para la vida, pero es la adquisición de un perfil profesional. Como vemos, la escuela secundaria es la que tiene la mayor crisis y no es porque sí, es porque su demanda ha sido ampliada. Y entonces, el cumplir con un montón de nuevas funciones, la hace hoy un trayecto muy complejo, muy difícil. Por ahí, uno evalúa que 82% de los chicos que no pueden resolver es porque la escuela está mal. Vos me lo explicás, es una multiplicidad de factores, es una cuestión sistémica, tanto también del mismo sistema educativo como otro sistema, el sistema económico, que no acompaña tanto para el aporte del colegio como para las familias. ¿Cómo podemos resolver esto? Antes decía uno, bueno, entro al colegio secundario porque me voy con un título y entro justamente al mercado laboral. Hoy hay una disconformidad con el tema de las orientaciones. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué estamos disconformes con esto? ¿O no nos queda totalmente cerrado la idea de estar en una orientación, un colegio para tener una orientación y no nos podemos incluir en el mercado laboral o lo que sea? Es cierto esto. Bueno, primero porque también en paralelo con esto que estamos diciendo desde el punto de vista social, hay, en consecuencia, si hay una ampliación de funciones de la escuela secundaria, también hay naturalmente en la sociedad una necesidad de especificación de un campo o dominio de ese estudiante cuando egresa, ¿verdad? Pensemos que la escuela secundaria es un piso de formación súper general. Yo acá debo admitir, esto es personal y me hago cargo porque alguno lo puede ver distinto, en que ya es momento de que revisemos la escuela secundaria en cuanto a lo curricular, en lo personal, creo que nos hace falta hoy, por lo menos hablo de Argentina, de conocer bastante bien este tema, que no sería necesario empezar a pensar en orientaciones, sí en modalidades, ¿no? La modalidad técnica creo que es otro mundo, de hecho nosotros tenemos dos escuelas técnicas de excelencia y hay muchas escuelas técnicas en la provincia de excelente nivel. Y ahí sí, sigue siendo interesante la función de preparar para la inserción en un mundo laboral, porque un técnico de nivel medio puede tener un primer ingreso al mundo laboral. No le pasa al que termina la escuela secundaria. Y en esto es donde digo que tenemos como, digamos, como país el gran desafío, ¿por qué no como provincia o como universidad empezar a hacerlo? De proponer un cambio sustancial en lo curricular. No es necesario porque la orientación que te da una escuela, pensemos que son entre 5 y 7 materias de antes, o bueno, hablando un poco más con propiedad, espacios curriculares, lo que diferencia una orientación de una escuela con la otra. Ahora que vamos a que los chicos se anoten en qué orientación quieren hacer. Eso no da nada. Después te voy a estar preguntando, tal vez para el próximo bloque, el tema del conocimiento enciclopedista en estas modalidades. Perfecto, ¿cómo no? Históricamente la educación secundaria fue un paso fundamental en el que se sientan las bases para la inserción laboral y para formar parte de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, el mundo ya no es lo mismo y el secundario se ha mostrado ajeno a este porvenir. Los jóvenes tienen que buscar la forma de desarrollar sus capacidades en un presente muy diferente al que se plantea en la teoría. En este escenario nos preguntamos, ¿qué aspecto de este nivel educativo está fallando? ¿Reconoce el sistema educativo las necesidades actuales de los estudiantes? Mariana, quería preguntarte sobre el tema de los contenidos en el secundario, el tema de las materias. Seguimos teniendo un sistema enciclopedista muy diferenciado entre materia y materia en las mismas estrategias de enseñanza que se dan. ¿Realmente esto no juega un poco en contra ante la crisis que tiene el secundario? Sí, sí, creo que juega y más que un poco, mucho. De verdad, lo que estás diciendo es clave. Nosotros, digo, no hemos podido ayornarnos a un cambio de paradigma educativo, hablo de lo específico de educación, y que tiene que ver con incorporar un enfoque de enseñanza que, bueno, se corra de este límite, tan como decís vos, disciplinar, ¿verdad? Y que se trabaje en torno a la adquisición de capacidades. Yo siempre, cuando trabajo con mis estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Ciencias de la Educación en el último año, siempre discutimos un poco esto, ¿no? ¿Qué nos pasa que sigue siendo una pretensión trabajar con un enfoque que supere a lo estrictamente disciplinar? Pensamos en cómo está organizada la escuela secundaria. Sigue siendo por disciplina, ¿no? Toco el timbre, viene la profetal, está unos minutos, me voy. El lugar también es así. ¿Cuánto nos está costando trabajar con un enfoque más amplio? Es decir, corremos a un modelo pedagógico en el cual, por supuesto, hay una cosa que es muy importante dentro de lo que estamos charlando y que tiene que ver con que no es vaciar a la escuela de contenido. Pero sí es hacer foco en la adquisición de determinadas capacidades en las cuales hay que plantearlo al revés, curricularmente. ¿En qué contribuye la disciplina matemática? ¿En qué contribuye la disciplina biología? A la adquisición de capacidades que le van a permitir al estudiante desenvolverse de una manera eficaz en esas tres áreas que mencionábamos en el bloque anterior. ¿Cómo sería? ¿Tratar de hacer un sistema educativo o estrategias de enseñanza que den sentido y no imprimir contenidos? Un poco es eso. El contenido lo tenemos que tener. El contenido es el medio, ¿verdad? Una escuela vacía de contenidos es impensable. El contenido es lo mismo que si yo te doy un ejemplo en la adquisición de lectoescritura, no me puedo quedar con el contenido de un texto particular, sino que el texto es lo que a mí me permite lograr que ese estudiante comprenda cuál es el significado de lo que está leyendo, el para qué, que pueda comunicarlo, que pueda expresarlo. Bueno, eso es el trabajo o el enfoque en el cual está siendo muy difícil y la escuela secundaria parece no poder romper con esta estructura disciplinar y seguimos teniendo no solo un formato de disciplina, sino estrategias muy específicas de cada disciplina. Cuando en realidad de lo que se trata sería, o lo óptimo es poder, digamos, quebrar ese paradigma de formación tan tricto, tan disciplinar, tan rígido y empezar a trabajar, como digo, en torno a adquirir capacidades. Es decir, que ese estudiante adquiera a través de las disciplinas y los contenidos capacidades que le permitan desarrollarse de esas tres dimensiones a las que el estudiante tiene. Yo creo que justamente a veces es tan enciclopedista y por el otro lado parece haber estrategias de aprendizaje que no son del colegio, pero tienen que ver con las redes, con el uso de la tecnología, con las pantallas, que atraen mucho la atención de los jóvenes, sobre todo en el nivel secundario, y que a la vez también presenta una forma de enseñar. Y el secundario todavía está, bueno, con esto que decíamos, una materia en tal hora, recreo otra materia en tal hora, que eso dispone también en las posibilidades de los educadores, es bastante complejo eso. Pero muchas veces los chicos aprenden más por las tecnologías que por el libro, la enciclopedia. Eso me refería por ahí, sobre todo, esto de imprimir contenidos que tiene que ver desde el libro, ¿no? Perfecto. En rigor, lo que vos estás diciendo es, digamos, es parte de esta crisis. Hay que tener en cuenta un aspecto central en tus palabras. Dijimos que el contenido es el medio para adquirir determinada capacidad. Y la tecnología es un recurso muy valioso, y hoy ni hablar, digamos, con el acceso no solo a la información, sino a los medios para comprender algo. Pensemos que hoy, cuando no entendemos algo que nos explicó el profe, muchas veces el estudiante recurre a la inteligencia artificial y le pide que se lo explique, por favor, acorde a tal edad. De hecho, lo hace alguna familia. Y se lo explica mejor de lo que se lo explica muchas veces, a veces en la propia escuela, ¿verdad? O un docente. Bueno, esto es un tema. Esto es un tema en sí mismo y es un tema que, bueno, daría para varios programas, ¿no? Pero sí que podemos decir de eso. Hay que tener en cuenta que la tecnología tiene que ser incorporada no solo a la escuela secundaria, a la escuela primaria, y está incorporada. El punto es cómo la incorporamos. Y acá viene de nuevo esto que mencionábamos en el bloque anterior, y que es, bueno, encontrar el sentido. Es decir, o el para qué. ¿Para qué voy a incorporar yo como docente nuevas tecnologías, o estas tecnologías cualquiera fuera, para hacer más accesible la incorporación, no de contenido en la cabecita de mis estudiantes, sino intentar que a través de esa estrategia que selecciono, de la incorporación de nuevas tecnologías, yo pueda formar un estudiante que pueda conocer el mundo con otras herramientas. Porque en ese conocimiento, más no en la adquisición de un contenido que se lo va a olvidar, después que rinda la evaluación, si es muy de apuntar lo que decía tal o cual autor, o demás, se lo va a olvidar. Pero lo que no se va a olvidar es que él puede ser parte de la construcción y de la incorporación de ese conocimiento, y que ese conocimiento le va a permitir, como decíamos recién, interactuar socialmente de manera más eficaz, insertarse laboralmente, y poder continuar estudios superiores. Dijiste una palabra recién, que está en el de esto que tengo ganas de preguntarte, que tiene que ver con las evaluaciones en el nivel secundario. Que son herramientas que nos pueden permitir saber cuál es el nivel de conocimiento que tienen los chicos. Pero la prueba escrita, o el oral, o el informe, a veces parece también una de las herramientas que ha quedado un poco obsoleto, cuando hablamos de esto, de ciclopedista. Hay que cambiar eso también, y sobre todo teniendo en cuenta este contexto que los chicos dejan la escuela porque no les interesa, o porque encontraron otra forma de generar su... Yo digo que un estudiante... Es interesantísima la pregunta, y te voy a contestar qué me parece en este sentido. Pero creo que un estudiante, que los estudiantes, lo que nos está pasando de la deserción, del abandono en la escuela secundaria, y del no aprender, tiene que ver, como dije, con una multiplicidad. Enorme de factores. Pero hay una que a mí me preocupa, me interpela como docente, digo, y que tiene que ver con que no le está encontrando el sentido. Da igual si va a la escuela que si no va. Eso es un problema enorme que tenemos. Y tiene que haber, digamos, un reencuentro con el para qué voy a la escuela. Porque la escuela me tiene que posibilitar, cuando yo la termino, cosas que si no lo hago, no aparecen como posibilidades. Y en relación a lo que decís de la evaluación, en este proceso de búsqueda de sentido, la evaluación es una etapa clave. Pensemos que nosotros partimos de evaluar y de valorar. Cuando nosotros empezamos cualquier proceso, tenemos esta fase que llamamos, bueno, a ver, ¿en qué estado estoy? En relación a esto que tengo que aprender. Cuando me siento a preparar un examen, digo, bueno, a ver, ¿qué sé de esto? El docente dice, bueno, voy a ver qué saben mis estudiantes. Es decir, partimos siempre de un diagnóstico. La universidad hace un diagnóstico sobre cómo recibe a sus estudiantes. Nosotros en secundario, cómo lo recibimos de primaria y así. La evaluación es parte inherente de cualquier proceso. Y para que ese proceso sea realmente efectivo, hay que evaluar. Pero hay un tema acá, en relación a esto que vos estás diciendo, que es central. El problema no es la evaluación. El problema es la construcción de instrumentos, que acá viene todo este tema de qué tipo de instrumento construyo, qué cosas le pregunto finalmente, qué prueba construyo para mi estudiante. Porque si el instrumento de evaluación es algo que, como digo, me tiene que replicar lo que dice tal o cual autor, o me tiene que replicar una fórmula, y en esto de replicar o de construir un instrumento que no sirve para nada, es una cosa. Ahora, si yo puedo elaborar y diseñar un instrumento de evaluación que permita, primero, al estudiante mirarse, ver en qué estado está, cuál es su... El docente evaluar en qué está contribuyendo su espacio curricular, como decíamos recién, a la formación de su perfil profesional. Esa es otra cosa. El tema de la evaluación, la evaluación tradicional que nosotros conocemos, oral, escrito, el papel, desarrollar, o opción múltiple. ¿Es un instrumento que le aporta a la calidad del sistema educativo del secundario? Esto te lo pregunto porque muchos chicos desaprueban, y el número parece ser el dato frío que molesta. Y lo otro es que muchas veces esto, cuando el número es negativo o en rojo, se está evaluando la deserción o la repitencia del secundario. Bien. Bueno, dos grandes temas, ¿no?, del sistema educativo y de media en particular. Con respecto a lo que vos planteás de evaluación, yo tengo que decirte que, bueno, la evaluación es una parte sustancial e inherente de cualquier proceso educativo. Pero ahí me gustaría hacer, digamos, una diferenciación entre lo que es evaluar y lo que es realizar una prueba, o el tema de la construcción de los instrumentos de evaluación, que son claves. ¿Cómo construimos esta evaluación? ¿Cómo construimos la evaluación? Ese es un tema no menor. Con respecto a la evaluación, decíamos que es indiscutible, es innegable, pero visto como esto que nos permite revisarnos, ¿no? Y que es importante para el estudiante, porque te permite, de alguna forma, saber cuál es tu estado en relación a lo que tenés, de lo que tenés que apropiarte, hablando en términos de saberes, para un docente, porque te posibilita saber cuál es el punto de partida, ¿verdad?, y cuál es el punto de llegada. Para una unidad académica cualquiera, para la misma universidad, es importantísimo saber cuál es el estado de sus estudiantes en relación a qué. Acá viene el gran tema, ¿no? Para la escuela secundaria también, estar evaluando, midiendo, revisando, supervisando, qué cosas se aprende, qué cosas no, para hacer los ajustes pertinentes, ¿verdad? Y además teniendo en cuenta que siempre nos paramos en lo que debió haber traído la universidad, lo que trajo de media, y de nosotros lo que tiene que traer de primaria, como ese piso, o esto que también es importante, pensar que siempre estamos partiendo una evaluación, ¿no? Este diagnóstico en el cual nos posicionamos para después de ahí arrancar. Esto es clave, la evaluación no hay que ni discutirla, es parte del proceso. Eso tiene que estar. Es el cómo la construimos. Exactamente, pero acá viene el punto, esto que vos decís. Bueno, a ver, la clave o el punto nodal es, bueno, ¿qué tipo de evaluación estamos haciendo? En el caso de media, ¿qué tipo de evaluación estamos haciendo o teniendo en la universidad? ¿Qué tipo de evaluación estamos haciendo o teniendo en primaria? Y ahí es donde nosotros tenemos mucho para ajustar y para revisar, porque la evaluación responde, como decíamos recién, a un paradigma o modelo determinado. Vos no podés trabajar de cierta forma en tanto procurás que tus estudiantes adquieran un buen perfil profesional si están en la universidad, un buen piso de capacidades básicas si estás en media, y la lectoescritura y el cálculo básico en primaria. No podés, digamos, decir, bueno, yo tengo muy claro estas capacidades que quiero desarrollar y evaluar con una prueba estructurada donde le pida que repita una consigna o qué dice tal o cual, porque eso no tiene sentido. El tema es que en la construcción de verdaderos instrumentos de evaluación, de procesos evaluativos que a mí me permitan esto que decíamos recién, mirarme para poder hacer los ajustes pertinentes. Tanto al individuo sujeto, al estudiante, como al sistema en el cual está. ¿Verdad? Entonces, un punto nodal es el tema de la construcción de, bueno, ¿qué evaluamos y cómo evaluamos? La repitencia me la respondes. Mucho gusto. Sacar 10, llegar a la bandera, no faltar, no repetir, no quedarse atrás. Estas son algunas de las pretensiones que los padres imponen a sus hijos para lograr un futuro exitoso. Sin embargo, rara vez se escuchan las palabras de apoyo y contadas veces los estudiantes reciben comprensión cuando desaprueban un examen o cuando cometen el trágico error de repetir. ¿Qué más hay detrás de la repitencia? ¿Cuál es su lado B? Mariana, ¿por qué nos cuesta hablar o es un tabú dentro de la educación el tema de la repitencia o la permanencia de los chicos en un mismo año? Y es un tema como vos acabas de decir, Etabu, yo, ¿qué te contesto en esto? No es repitencia sí, repitencia no. Y hay un concepto que está súper vinculado a lo que vos estás diciendo que tiene que ver con la permanencia y vuelvo al inicio, ¿el para qué? ¿El para qué? Hay algunas situaciones que eso es lo que también nos tenemos que permitir, ¿no? Establecer políticas que tengan que ver con casos particulares de estudiantes que a veces deberán y no es tan mal pensar en que haya algún tramo que, ¿por qué no? Deban quizás resolverlo de otra forma, recursando alguna parte, trabajando o estableciendo nuevas capacidades, a veces no es necesario ni volver a repetir el año entero, se pueden establecer distintas políticas. Lo que sí es importante es pensar en que no es ni sí ni no que se vincula con la permanencia y que lo que tenemos que conseguir es un aprendizaje efectivo para el cual a veces es necesario revisar algunas de estas cuestiones. Y con esto que me has dicho varias veces, ¿no? ¿El para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Es parte del proyecto educativo de los colegios de la Universidad Nacional de Cucho? Es parte de nuestro proyecto, siempre decimos que es nuestro norte y desde que el estudiante ingresa, desde las políticas de ingreso hasta su egreso, a nosotros nos, digamos, lo tenemos transversalizado esto de que el estudiante tiene que encontrar en su trayectoria escolar, secundaria, un sentido, un sentido a por qué está haciendo lo que hace. Son muy demandados los colegios de la Universidad Nacional de Cucho. A veces, los chicos llegan a séptimo grado y los padres empiezan a sumar, a restar, a ver si da el promedio y si tienen suerte o no para entrar a los colegios de la universidad. ¿Por qué esta demanda? Yo creo que esta demanda se vincula a esto que estamos un poco charlando. Lo que vas a encontrar de diferente o como valor agregado que a mí me gusta más pensarlo así en las escuelas de la Universidad Nacional de Cucho tiene que ver con una formación complementaria. ¿Qué es esto? Te lo paso a la cantidad de ofertas formativas para ese sujeto que hace esta trayectoria como por ejemplo que aprenda cuáles son sus derechos, que aprenda a ser un ciudadano que se involucre, que haga una práctica socioeducativa, que participe en experiencias de olimpíadas. Integralidad, ¿no? Exactamente. De una multiplicidad de proyectos que al fin y al cabo son igual de importantes que por supuesto también con nosotros tienen los espacios curriculares, esto que mencionábamos también en el bloque anterior, lengua, matemática y que tienen que seguir estando. Pero es que encontramos que estas disciplinas aportan justamente a la formación de este sujeto en otras dimensiones como decíamos recién en prepararlos para la vida y esto que mencionábamos al principio. O sea que el nivel que reflejan y que simbólicamente tienen, cuando hablamos de los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, estamos hablando de los mejores colegios de la provincia, ¿no? Y uno dice, bueno, pero son buenos porque aceptan solamente los primeros o los mejores promedios de la primaria. ¿Es realmente, hay algo de eso que haya influido también en este caso y sobre todo después de la última experiencia, ¿no? Este ingreso no es que se pone más duro, sino que hay una nueva instancia o tal vez vieja instancia que en algún momento rindieron, hablo de cada 80, 90, que se rindía para entrar en los colegios de la universidad. ¿Tiene que ver entonces este el buen promedio para mantener la calidad educativa en los colegios? Yo te respondo que por supuesto que seamos sinceros, si yo hago una selección para el ingreso a lo que sea, por supuesto que tengo ciertas garantías de que, bueno, voy a tener mejor rendimiento con mis estudiantes. Sería necio decir, bueno, no, la universidad no selecciona. Se le selecciona y viene seleccionando hace muchísimos años, décadas y décadas a estudiantes que, bueno, tienen cierto piso de adquisición de saberes. Pero fíjate qué paradojal y ahora entramos en el tema del cambio del sistema. Lo que nos pasó, resulta que por más que teníamos unas calificaciones muy buenas en las escuelas de procedencia, bueno, no estábamos pudiendo, digamos, trabajar de manera, digamos, igual de efectiva con esto, aunque tenían un promedio de calificaciones cada vez más alto. Que vincula a esto que decíamos recién de políticas educativas que en Argentina se hicieron más laxas, de una pandemia, de que, bueno, se pudo hacer lo que se pudo hacer y llegan este tipo de estudiantes. Pero un poco lo que estamos haciendo ahora lo puedo mirar desde el otro lado, ¿no? Y que tiene que ver con ofrecer a más estudiantes, porque lo que acabamos de hacer es que estudiantes que tengan un piso de 8.50, entre 8.50 y 10, que hoy, o el año pasado, cerró en 10, es el promedio, ¿verdad? Hoy estamos abriendo una oportunidad a más estudiantes que tengan ese piso de 8.50, van a acceder a un trayecto formativo. Acá viene la diferencia con esto que vos decís de viejas prácticas, porque no estamos inventando la pólvora, es volver a situación de examen, pero con una vueltita interesante, que es ofrecer la universidad como institución pública, se hace cargo de decir, bueno, vamos a establecer ese piso de saberes, a trabajar con los chicos, a darles estas herramientas, para que ellos después lleguen a la instancia de evaluación. Y que si no entran las escuelas de la universidad, también se van a llevar una buena formación, un lindo trayecto formativo de casi tres meses, para hacer esa secundaria, el nuevo desafío que tienen, aunque sean otras escuelas. Bien, la verdad es que es bastante interesante los colegios secundarios en los cuales hay que seguir ocupándose, más que preocupándose respecto al nivel, y afortunadamente la Universidad Nacional de Cuyo, como institución pública, tiene el apoyo a este nivel tan importante. Muchas gracias, Mariana. Gracias, ha sido un gusto. Ya sabemos que el secundario va atrás de las necesidades de la sociedad actual. Escasean las políticas que contemplan la permanencia del estudiante para conseguir el aprendizaje efectivo. En consecuencia, los chicos y chicas no le encuentran mucho sentido a las trayectorias que le impone un sistema rígido e impersonal. Con lo cual, si queremos mejorar el rendimiento de este nivel, la mirada debe ponerse en las diferentes realidades y los entornos de los estudiantes que queremos formar. Whisper y suscríbete ¡Gracias!